¿Qué es esto? Mira, me cae la mano. Más los pro o más las contra de la presencia de ese señor en el barrio. Para la gente bien, porque él desarrolló este... Es más, la sinfónica y el acuerdo que hicimos con Cristina para la sinfónica de Siloé, nace en la Rípolepa, ¿no? Y es con ellos. La sinfónica de Siloé que lo... ¿Por qué lo llevan bien? Pues, la gente le agradece. No es la alcaldía, es cuando llegó antes de la alcaldía. Y entonces está la sinfónica, está todo ese proceso. Las profesoras nos recuerdan a los niños, los niños a veces ponen así cuando llegan acá. Les damos media hora para que hagan lo que les dé la gana y después los sentamos a hablar. ¿Pueden encender la luz de la casita de Esterilla si quieren? ¿El niño ha muerto acá desde la cruz? No, ese es otro. ¿El falso positivo del niño? No, ese es otro. El falso positivo del niño es otro. Pero venga, voy a contar esta historia aquí entonces, en esta duridad. ¿Están arriba? Sí. Bueno, ahorita se las contamos. Ellos están explorando, que exploren. Están explorando. Porque ustedes los niños tienen espíritu de niños. Precisamente eso es lo que hace el docente. Este es el Tombo Milton, el policía que asesinó cantidad de jóvenes. Este es el anterior alcalde, Ospina, con su papá en La Habana, miren. Está apagando ahí.